bienvenidos a mi casita hoy voy a hacer un rico arroz con pollo pues aquí tengo parte de los ingredientes tenemos aquí el arroz voy a estar haciendo tres tazas de arroz grano largo voy a usar sazón con azafrán voy a hacer voy a utilizar sazón goya con culantro y achote el aceite pimientos morrones a mí me gusta utilizar mucho la marca goya también le voy a echar cilantro fresco voy a utilizar ajo en polvo caldo de pollo sal aquí tengo el sofrito luego voy a hacer un vídeo de cómo hacer sofrito al estilo en puerto rico y tengo la salsa por supuesto aquí tengo el aquí tengo el pollo picado yo utilicé caderas de huesada y los los lave le saqué todos los cueros posibles y yo utilicé el pollo tengo ahí como cuatro pedazos y era de este tamaño aproximadamente de este tamaño pero los cortes de tamaños más pequeñitos para que se cocinen mejor y también le corte la grasa aquí le voy a echar dos cucharaditas de salsa de tomate una cucharada grande de sofrito una cucharada grande de sofrito así se ve aquí una cucharada de sofrito también prendiendo la estufa le voy a echar sazón con azafrán sazón con culantro y achiote le voy a echar un poco de garlic power el caldo de pollo más o menos así siempre que yo hago arroz junto le echo una cucharada de este tamaño una cucharada de sal siempre no importa la cantidad de arroz que yo haga porque porque pues ya el arroz junto siempre tiene otros ingredientes que ya tienen sal le voy a echar el pollito que ya está picado lavado también le voy a echar una cucharada de aceite para que el arroz pues no nos quede muy seco más o menos también es a gusto le voy a echar una de los pimientos a mi me gustan mucho los pimientos también le puedo echar aceituna pero hoy pues no tengo aceituna y lo vamos a mover a mi me gusta que se que se empiece a cocinar el pollito para que empiece a a a coger el gusto como voy a hacer tres tazas de arroz pues yo le voy a echar cuatro tazas y un cuarto de agua ya le eché dos ahora le voy a echar la otra dos ahí un cuarto de agua y porque yo hago esto pues yo hago esto porque cuando es arroz de junto pues lleva un poquito menos de agua porque la salsa el sofrito y tal vez otros ingredientes pues pueden tener el líquido que el arroz necesita y no queremos que el arroz esté eh amogollado aquí también aquí tengo el cilantro eso también le voy a echar el cilantro ya está picadito y ya está lavado esto también le da un gusto súper rico a él a todas las comidas la más yo casi siempre le echo a todo al arroz se le puede echar jamón también pero pues tampoco tenemos amor ustedes lo pueden añadirle cosas a su gusto también le pueden echar tocineta pueden añadirle diferentes cosas que que le pueden dar más gusto ahora vamos a esperar a que el agua comience a hervir para entonces echarle nuestras tres tazas de arroz bueno aquí ya tenemos el agua hirviendo y le vamos a echar tres tazas de arroz por favor tres o sea en total tres de arroz lo movemos normalmente yo no lo dejo yo no lo pongo a fuego muy muy alto porque eso se comienza a hacer pegado se puede quemar el arroz yo siempre lo dejo a una temperatura alta pero no en high ahora vamos a esperar a que el arroz absorba todo el agua para entonces proceder a bajar la temperatura de la estufa y mover el arroz y taparlo como ven pues ya el arroz se está secando a mi no me gusta dejarlo que se quede por completo para que pues no vaya a ser mucho pegado voy a bajar la temperatura y lo voy a mover a mi me gusta a mi me gusta utilizar cucharones en esta olla cucharones de plástico porque no me gusta que la los cucharones de metal pues raspen la olla porque no es bueno para la salud aquí moví el arroz de lo de abajo para arriba siempre va a formar un poquito de pegado pero eso no me importa pongo el arroz de abajo para arriba trato de hacer como una pequeña montañita lo pongo a fuego bajito y lo tapo entonces miro la hora lo voy a contar 30 minutos eso es el tiempo en que va a tardar la ruta en estar y a mitad de tiempo entonces yo lo destapo y le doy una sola movida más por si lo mueves mucho se va a mogullar en 30 minutos vamos a contar las 2 y 15 son las 2 y 15 a las 2 y 45 sería la media hora ya pasaron los primeros 15 minutos y vamos a mover el arroz por primera vez nuevamente el arroz que está abajo lo vamos a poner en la parte de arriba y ahora lo que hay que esperar son 15 minutos más y ya el total es media hora con el arroz que bonito se ve ya solo faltan 2 minutos para que pueda estar el arroz para apagarlo tengo otra otro tip para ustedes y es que cuando sea exactamente la media hora en el arroz cuando yo lo hago en la estufa tengo la costumbre de apagarlo rapidito y sacar la olla de la hornilla caliente esto yo lo hago para que el arroz no se continúe cocinando no se continúa cocinando y no se seque eso siempre que ya cuando el arroz acaba saco el arroz y lo pongo en otra hornilla que esté fría para que el arroz no se seque y ya pues pronto ya le voy a enseñar el resultado ustedes allá no pueden pero yo aquí tengo una hambre porque el olor es muy muy rico bueno mis amigas este es el resultado del arroz con pollo por el ladito pues hice unas habichuelas marca Goya que a mi me gusta utilizar esa marca son habichuelas rosadas luego hago otro video con la receta de las habichuelas pero esto está que se ve riquísimo ganas de comer y el arroz no está mogollado ven que se está granosito pero no está duro así me gusta el arroz y el pollo está muy blandito está todo cocinado todo muy se ve muy rico bueno chicas espero que este video haya sido de su agrado y la receta también nos vemos en la próxima aquí en mi casita cuídense mucho bye